...donde empataron a cero tantos por lado. Vamos a ver qué cosa es lo que puede hacer Sotil como refuerzo esta noche, tratando un poquito de hacer la competencia a Diego Armando Maradona. Un Hugo Sotil que esperamos pueda acordarse de aquellos tiempos idos en que era realmente una centella y tenía una cintura de veras espectacular. Todo listo para comenzar el partido Panamericana Televisión. Presente en los hechos que hace la historia del deporte. Oficializada la Comisión de Fútbol Panamericana una vez más, hace pública su formal promesa de brindarle toda su colaboración como siempre ha sido a esta Comisión España 82. Y en el momento oportuno haremos público nuestro apoyo, nuestra colaboración, la forma en que Panamericana Televisión dirá una vez más presente en esta jornada que nos lleva a todos hacia España, hacia este nuevo Mundial de Fútbol. Comenzó el partido. Mouso a la carga, trataba de arrancarle guía, surge para despegar Mouso. Universitario con la redonda, Hugo Sotil. Malo el servicio. Arranca Boca. Remate de larga distancia, Perotti. Diego Armando Maradona, bonita entrada. Trataba allí de recibir la pelota Gareca, el portero a Casuso. García. Frente a Gareca. Larguirucho número 7 del equipo de Boca Juniors. Vasos recreativos Los Pipos. Venta en todas partes, teléfono 27-34-10. Ternero. Carbonell. Colocándose Samuel Eugenio. Gareca. Pierna en alto por parte de Samuel Eugenio, frente a Gareca, el lado de la tropista, castigando el tiro libre a favor del equipo serenice. Córdoba. Benítez. Brindisi. Carbonell. Hugo Sotil. Hugo Sotil. Neguía. Neguía. Cambios en el izquierdo, procura de García. Rey Muñoz. Arrancada a gran velocidad, en momentos en que le comete la infelación y el juez Pena. Rápidamente se castiga el tiro libre a favor del equipo de Universitario. Rey Muñoz. Echa en día. Samuel Eugenio. Samuel Eugenio. Escobar, hombre que tiene fuerte shot. La pelota va hasta el portero Rodríguez que controla sin ninguna premio. Exactamente tres minutos de rojo de la primera etapa del encuentro marcador en blanco. En escate a la victoria. Allí sale Mouso. Perotti. Maradona. Trabando de Chandía. Mouso. El 5 de Boca es conocido nuestro Ariel José Krasowski. Integrante del seleccionado uruguayo que fue eliminado por Perú para España 82. Gareca sobre la acción de Brindisi. Surge tranquilamente para despejar de atrás García. Le guía. Le guía. A Casuso. Ternero. Le guía. Se demora mucho con la pelota. Le guía. Buena maniobra. Echandía sobre Carbonell. Carbonell. Leo Rojas. Pase atrás para Echandía. Remate de Hugo Sotil. Bien cambiado a la derecha. No llega a tiempo a la jugada. El player Leo Rojas. El balón se pierde por la línea blanca fuera del campo de juego. Taca Boca desde atrás. Gareca. Echandía. Tapa va a la derecha. Ternero. Echandía. Atento a Hugo Sotil. Muy retrasado. Y Echandía. La deja para Sotil. Sotil. Leguía atento, Leguía, Echandía, Escobar, ataca a los merengues, Escobar, Hugo Sotil que la dejaba sobre Leguía, Mouso, Maradona, avanza el número 10 boquense y de la selección argentina, Berotti, atento a Gareca, hay una mano que se interpone la trayectoria de la pelota, Carbonell, el árbitro está indicando antes por indicación del juez de línea que hay posición adelantada de Brindisi y del número 8 Benítez, Escobar, Carbonell, Carbonell, largo sobre Leo Rojas, se cruza rápidamente bien el 3 Córdoba, Buleri, entra por el derecho Perotti, Perotti obstaculizado, pelota que se pierde por la línea de banda fuera del campo de juego, exactamente 5 minutos de la primera etapa del encuentro, Bocayulio Orcero, universitario y aporte cero, Suárez, Diamante piensa como tú, por eso creó Jogger, Treini y Saeta, Rechazo en definitiva de García, Rey Muñoz, a la marca Suárez, Rey Muñoz, Leguía, Lucha por el balón allí, finalmente va recogiendo para el conjunto Seneice, Maradona, Benítez, sigue Benítez, a la marca García, Mouzo, iba Benítez, tocaba Samuel Eugenio, Echandía, Ternero, Hugo Sotil, Leo Rojas, atento Leguía, la deja para Echandía, más alta para Samuel Eugenio, Echandía, exceso de pases, Gareca con la de Cuero, centro de la cancha, Benítez, Maradona, Maradona, Samuel Eugenio, Carbonell, juego muy impreciso todavía, Rey Muñoz, saliendo por la izquierda, velocidad, Rey Muñoz a la marca Suárez, se arrojó muy bien de García, la pelota se pierde a un costado fuera de la cancha lateral para el equipo de universitario frente a Liguras de Oriente, Echandía, atento Ternero, para la pelota para el número 5 de universitario, Ternero, Escobar, Escobar, mal servido la pelota, se pierde por la liga de banda fuera del campo de juego, 6 minutos, 0 a 0, Boca Universitario, es Panamericana la gran cadena peruana que estará por cierto presente en el Mundial España 82, el 16 de enero transmitiremos directamente desde el Palacio de Congreso y Exposiciones de Madrid, el sorteo de los grupos eliminatorios para el Mundial. Eugenio sobre Maradona como estampilla, todos estos primeros 7 minutos. Ataca el equipo boquense, Gareca, Maradona va para adentro, se interpone Echandía que cumple buena labor, le guía, largo cambio para Rey Muñoz por la izquierda, a la marca Mouso, primero Rey Muñoz, Rey Muñoz, le engancha de atrás cometiéndole claro foul, el jugador Mouso. Banco Agrario, una ayuda para producir más. Crecido Rey Muñoz en este partido, incisivo, veloz, cimbriante por su franja y por allí podría llegar mucho peligro para la U. Qué lindo remate de parte de Carbonell, la pelota junto al poste izquierdo se pierde tras una linda intervención de este veterano pero eficiente número 3 del equipo de Universitario. Sorpresivamente remató de media distancia el arco y la pelota junto al poste izquierdo se perdió fuera del campo. 8 minutos, no pasa nada, 0 a 0, Boca y Universitario. Y en busca de la pelota Krasowski, al derecho para Suárez, mal movida esa pelota, el árbitro ordena nueva ejecución del tiro de espeje. Rodríguez, qué lindo sería ahora un partido Perú-Argentina. Brindisi buscando a Perotti, Perotti, Benítez, Samuel Eugenio, Hugo Sotil, Rey Muñoz, avance Universitario, Rey Muñoz. Hacia Hugo Sotil, marcado por Mouso, pelota que se pierde fuera del campo de juego lateral para el equipo de Universitario. Balón sobre Chandía, forzando la jugada para García. Cambio de frente, alcanza a tocar con golpe de cabeza el número 3 Córdoba. Escobar para Universitario, descontando a Gareca. Le gana la jugada a Gareca. Samuel Eugenio, Gareca. Por el centro, se ubica atento a Perotti. Gareca. A la marca Ternero. Gareca. Maradona. Sigue Maradona. Lindo el centro, cabezazo de Gareca. La pelota se pierde fuera del campo de juego. Linda la forma de chanflar de Maradona. El centro lo pone preciso para la entrada del número 7 de Boca. Fútbol grande por Panamericana. La gran cadena peruana desde el Nacional de Lima en directo para todo el territorio de la patria. Así también transmitiremos el Mundial España 82. Y ya decimos desde este momento presentes con la Comisión España 82 para brindarles todo el apoyo que Panamericana siempre ha brindado al deporte en nuestra patria. Ataca a los boquenses. Córdoba entrando por la izquierda. A Casuso respondiendo rápidamente al requerimiento. Echandía. Empujado de atrás por Perotti que le comete infracción. El juez castiga tiro libre a favor de Universitario. Le guía a Carbolet. Le guía. Samuel Eugenio. Le guía. Cambio de frente. Escobar. Chocó en el cuerpo de Maradona. Hugo Sotil hacia el globo. Hay falta cometida por Hugo Sotil que se recuesta con todo sobre la marcación de la defensa boquense. Perota para Gareca. El rubio y larguirucho jugador entrega la pelota a Krasowski. Jugador uruguayo que actúa en el equipo de Boca Juniors. Integró la selección uruguaya que participó en las eliminatorias. Balón sobre Maradona. Escobar. A Casuso en última instancia. Leo Rojas. Samuel Eugenio. Carbonell. No hay un medio campo claro en Universitario. No hay quien arme. Rey Muñoz a la carrera. La deja Echandía. La domina Boca. Ahí está Brindisi perdiéndola por Echandía. Persigue Gareca. Echandía. García. Mano el servicio. Carbonell. Qué calidad y qué fuerza le pone Carbonell a su trabajo. Maradona. Leo Rojas para Universitario. Córdova. Córdova. Maradona. Otra vez Maradona. Cerotti. Rechazo de Echandía. Balón que se pierde fuera del campo de juego. Lateral para el equipo boquense. La calidad es pureza. Garza real. Pura cerveza. Benítez es el que ha jugado esa pelota hacia adelante. Escobar. No quiere problemas. A Casuso saliendo del marco. Exactamente 13 minutos de juego. Primera etapa del encuentro y no pasa nada. Cero a cero. Boca y Universitario. Arranca desde atrás Rey Muñoz. Leguía. Zamora Eugenio. Allá viene Gareca Ohtigar. Ternero. Y el pase en profundidad cuando hay foul de Krasowski. En perfilio de Echandía. Y falta con el tira también por el número dos, Buleri, al que el árbitro sorprende. Nadie ni nadie le da más por su dinero. Monos tipo C de Cofile. Sotil, Escobar están frente al globo también. Carbonell más atrás. Bien cruzada la pelota hacia el lado izquierdo. Buscando allí la entrada del jugador García. Cuando finalmente la pelota sale perdida fuera del campo de juego. Comenta Roberto Martínez. Mejor el 4-3-3 universitario aún cuando hay que decir que ambos conjuntos muy imprecisos. Porque no tienen un medio campo asentado. Ni Monso, ni Gareca, ni Benítez en boca. Ni Leguía como se podría pensar con Echandía juntándose. Buscando el relevo para tratar de llegar por esa zona. La pelota va proyectada directamente de los marcadores a los punteros. Y esto pues le quita un poquito más de panorama y de claridad al conjunto crema. Que está obteniendo sus buenos resultados solamente en base a lo que puede hacer Rey Muñoz por el lado izquierdo. Y Leo Rojas por el derecho. Aún cuando este solamente ha tenido una participación destacada en lo que va del partido. Maradona, bien gracias. Tiro libre para el equipo de universitario que hace el Guía Largo al derecho buscando para Leo Rojas. No llega a tiempo a la cita. La pelota por la Lila Blanca se pierde fuera del campo de juego. Saca de meta. 15 minutos. 0 a 0. Boca y universitario en el Nacional de Lima. Y usted lo ve en directo por Panamericana. La gran cadena peruana que estará presente en el Mundial España 82. Freshing Up. La fresca sorpresa que te encantará. Pelota jugada por parte de Krasowski atrás a Córdoba. Brindisi. Krasowski. Maradona. Falta, dice el árbitro, en perjuicio lo digo Armando. Sirve Brindisi. Cambiando de juego al derecho en procura de Perotti. Largo pelotazo a Casuso respondiendo rápidamente. Le guía. Escobar. Echandía. Escobar. Pase sobre le guía. A la marca pretende ir Krasowski. Le guía. Echandía. ¿Dónde está Sotil? Samuel Eugenio. Se interpone rápidamente Mouso. Gareca. Pifiaba García. Gareca. Maradona. Qué bien puesta esa pelota a la izquierda. Brindisi. Maradona va para adentro. Gareca también. Maradona. Qué linda jugada. Qué linda jugada. Apareció Maradona en esa linda jugada para picar la pelota y Enchalaca a tirar directo al marco respondiendo bien a Casuso. Allí dejó su sello Diego Armando. Allí está la repetición. Observen ustedes. con la izquierda, otra vez con la izquierda la pica, la jala y luego en chalaca la echa atrás para el marco en la primera jugada de Diego Armando que merece aplauso del respetable Echandía para Universitario 0 a 0 el marcador es para Americana la gran cadena peruana en directo desde el Nacional de Lima la fecha el 18 de diciembre de 1981 el escenario, el Estadio Nacional en Lima, Perú Leonardo Rojas Leguía tras recibir de Escobar otra vez a Escobar atento Hugo Sotil Echandía Escobar está caído Echandía balón sobre Leguía se rebalaba Mouso, Echandía que tira pelota fuera del campo vamos ahora por los 18 minutos de juego de la parte inicial del partido que usted ve por Panamericana la gran cadena peruana que por cierto le trae el Mundial y a usted lo pone en el Mundial porque Panamericana ya está en el Mundial escuche y vea diariamente a las 7 de la noche Pantel España 82 conozca a los hombres de la selección goles para el recuerdo y la historia de los Mundiales todo condensado en 10 minutos en un programa que ya lo pone en el Mundial Brindisi arranca Perotti Perotti trabado por Escobar el árbitro entiende como anti-reglamentaria la intervención de Escobar y castiga tiro libre a favor del equipo visitante árbitro del encuentro es el señor Enrique Labó Brindisi se coloca frente a la número 5 atento a Casuso ligeramente pegado al poste izquierdo Perotti busca el arco choquen un hombre recoge la pelota a Casuso cuando atropella tardíamente Gareca excelente puntero este Perotti que todavía no aparece pero es un hombre de innatas condiciones para este deporte se desplaza muy bien por la franja izquierda y tiene extraordinaria habilidad para el dribbling también en realidad la numeración en el equipo de Boca Juniors es absolutamente referida a los guarismos nada más porque Perotti número 11 aparece mucho por la derecha y Gareca también aparece constantemente por la izquierda Escobar ahora sí frente a Perotti que maniobra por ese sector Diego Armando Maradona Escobar Carbonell lo que sí podemos decir es que Escobar el único que mantiene más o menos una posición fija es este Perotti porque a través de todo el campeonato argentino juega de puntura izquierdo fijo Perotti sale desde atrás Ternero Benítez sobre Krasowski Benítez el árbitro para castigando foul de Carbonell piense en el mejor TV color piense en net peligrosísimo Perotti está solo por la punta izquierda no se ve en su pantalla la pelota sin embargo va cobrada antes de que venga la orden del árbitro por parte del jugador Mouso ahora sube también Buleri el número dos todo boca se adelanta Maradona está frente a la pelota Acasuzos va al centro del arco la barrera cobra el izquierdo Acasuzos cobra el derecho Maradona la echa por encima del travesaño fuera del campo vasos recreativos Los Pipos venta en todas partes teléfono 273410 Panamericana Deportiva edición extraordinaria en directo desde el Nacional de Lima con el partido universitario Cero Boca Junior Menotti convocó a los 22 que a partir del 14 de febrero estarán concentrados para el Mundial de España 82 y Maradona por supuesto está entre ellos a pesar del impasse que surgió a raíz de su no concentración para los últimos partidos internacionales de la selección albiceleste o se iba Menotti o se quedaba Maradona se queda Maradona y se queda Menotti Leguía Samuel Eugenio Benítez mucho amontonamiento de hombres Maradona bonita jugada otra vez Maradona viene a la izquierda en procura del jugador Perotti centro arriba totalmente fuera cuando Escobar es enérgicamente amonestado por el árbitro Lavó Silvestre Rocky Estalón y Pelé en escape a la victoria Eusebio Acasuso va a volver la pelota al juego a todo esto transcurran 22 minutos de juego de la primera etapa del encuentro y no pasa nada cero a cero Boca Universitario gran cantidad de público se ha dado cita esta noche aquí en el Estadio Nacional de Lima para presenciar el partido debut del equipo Sereice atacan los de casa Hugo Sutil Leguía cambio para Leo Rojas Escobar Echandía frente al Marco Mal cobrado Benítez Benítez García Samuel Eugenio hacia Rojas Córdoba Benítez Maradona Brindisi Benítez Maradona Tiro al Pórtico y Acasuso consigue controlar bien esa pelota Pasos recreativos Los Pipos Venta en todas partes teléfono 273410 Ataca Rey Muñoz a toda velocidad llevando por la izquierda frente a la marcación de Mouso Se equivoca al hacer el servicio recibe la pelota Sotil Leguía Buscaba para Echandía Se cortó tranquilamente Grasowski dando la pelota ahí en dirección de Benítez Ternero Samuel Eugenio Escobar Samuel Eugenio Escobar Maradona Cambio de frente Traba con todo allí ahora el jugador García sobre el número cuatro Suárez Diamante piensa como tú por eso creo Jogger Training y Saeta Terrero Echandía Sotil Echandía Sotil Leo Rojas Escobar Ataca la U Vamos muchachos Despeje de Suárez Brindisi El verdadero armador en el equipo de Boca Brindisi a la marca Leo Rojas Le guía Brindisi perdiendo por Leo Rojas Lo derriba Brindisi cometiendo el foul que el juez castiga Tiro libre Banco Agrario una ayuda para producir más Muy correcto el partido hasta el momento 25 minutos de juego de la primera etapa del partido pero no hay calidad futbolística tampoco Hugo Sotil enfrentando a la de Cuero rechazo de Mouso Maradona Gareca pelotazo a la derecha totalmente desviada fuera del campo de juego lateral para el equipo de casa La calidad es pureza Garza Real pura cerveza García Samuel Eugenio Carbonel que es capitán merengue que recibe ahora la pelota cortita de Ternero Carbonel Pide Echandía García Sobre Rey Muñoz Mouso no quiere problema y echa la pelota fuera del campo de juego al córner Nada ni nadie le da más por su dinero Bonos tipo C de Cofide Rey Muñoz es el que mejor está trabajando en la ofensiva de Universitario y creemos que en todo el partido Mouso tiene que verse constantemente precisado a ir más sobre el hombre que sobre la pelota para condenarlo Pero labores aisladas todas no hay coordinación ni hay juego de conjunto ni en uno ni en otro equipo Rey Muñoz sacó bien esa pelota pero en última instancia se encarga Suárez de despejar Melotti apareciendo ahora por el lado derecho Si Roberto Ni uno ni otro equipo con un medio campo asentado que pueda realmente dar la pauta para que los equipos caminen Benítez quita Leguía frente a Brindisi Leguía Rey Muñoz Carbonell García Leguía Juego estacionario Samuel Eugenio otra vez Hugo Sotil Echandía Rey Muñoz se mete por la punta Hugo Sotil Rey Muñoz se arroja con todo para ese número 4 pelota fuera del campo de juego lateral para el equipo de casa Piense Piense en el mejor TV Color Piense en Neck Hugo Sotil cambio para Leo Rojas en la marca Córdoba sigue Leo Rojas Paul Paul cometido por el número 8 Benítez el perjuicio del jugador Germán le guía tiro libre para el equipo de casa va a cobrar Escobar atención que el tiro entra ya peligro vasos recreativos los pipos venta en todas partes teléfono 27 34 10 remate violento al marco Rodríguez se echa al piso y consigue controlar la pelota muy bien Rodríguez sacó del titularato a nada menos que Hugo Orlando Gatti el excéntrico y buen portero loquense 29 minutos de juego de la primera etapa del encuentro no pasa nada 0 a 0 Boca y Universitario usted lo ve por Panamericana la gran cadera peruana transmisión en directo desde el Estadio Nacional de Lima así también transmitiremos el Mundial España 82 Silvester Rocky Estalón y Pelé en escape a la victoria se va moviendo Perotigo la pelota maniobrando por el derecho Rey Muñoz Germán Leguía Hugo Sotil parecía que se iba pero en última instancia lo despoja de la pelota viene ubicado el jugador Brindisi entregando para Gareca posición adelantada levanta la bandera el juez de línea señor Pedro Rey no, no es Reyes el juez de línea de tribunas de Oriente ya que Reyes está ubicado frente a tribunas de Occidente de cualquier manera posición adelantada tiro libre que hace Ternero Carbonell 0 a 0 Boca Universitario Germán Leguía a la marca Benítez Carbonell libre Escobar en la parte baja de su pantalla sigue saliendo Carbonell no llega a tiempo Leo Rojas pelota por la línea de banda fuera del campo de juego frente a tribunas de Occidente Diamante piensa como tú por eso creó Jogger Training y Saeta ¿qué tal si lo improvisaran a Palacios por la derecha? creo que caminaría mucho mejor que Leo Rojas que hasta el momento no ha funcionado Echandía Ternero Leguía a la marca Krasowski Dominio Uruguayo pero a costa de empujón el árbitro que está muy cerca no sorprende y castiga tiro libre a favor del equipo peruano Banco Agrario una ayuda para producir más Rey Muñoz por la izquierda está sembrando pánico allí Rey Muñoz pasa entre dos lindo el centro no llega nadie y la pelota se pierde por la lina blanca fuera del campo de juego el árbitro y vica saque de meta para el equipo boquense la calidad es pureza Garza Real pura cerveza un puntero como Rey Muñoz necesita cerca suyo un hombre que lo acompaña aquí no lo acompaña nadie y no solo no lo puede hacer todo Brindisi Gareca Maradona Gareca cambiada sobre Perotti muy largo el servicio abandona el pórtico a Casuso nada ni nadie le da más por su dinero bonos tipo C de Cofide Walter Escobar Carlos Carbonell Raúl García Carbonell Carbonell va a procurar de la pelota Buleri por la lina blanca final se pierde fuera del campo de juego correspondiente saca de fondo para el equipo boquense 32 minutos de juego de la etapa primera del encuentro marcador cero a cero Boca Juniors y Universitario de Deportes Freshen Up azul o verde es el único con delicioso centro líquido a Casuso controlando una pelota que llega a su área sin peligro alguno Cernero Leguía Echandía García Echandía allá queda picando esa pelota frente a Krasowski Gareca bonita maniobra de Gareca iba Maradona en busca de ella se cierra García García Rey Muñoz Samuel Eugenio Echandía contra el golpe de Universitario Echandía Leguía por el centro Sotil colocándose lo sacan con el cuerpo en momentos en que el árbitro está indicando infracción a favor del equipo boquense por posición prohibida de Hugo Sotil imágenes donde otros no pueden captar televisores a color nexo salió bien el 4 final del conjunto Cenexo y ya estaban los hombres de Universitario en posición adelantada debe juntarse más Leguía con Echandía por el medio hacer mejor los relevos porque por allí también podrían crearle problemas al conjunto de Boca que está bastante flojo en la marca 34 minutos de juego de la primera etapa que usted ve en directo por Panamericana presente los hechos que hace en la historia del deporte y presente por cierto en el Mundial España 82 García atento Rey Muñoz García Germán Leguía buen remate Rodríguez vasos recreativos Los Pipos venta en todas partes teléfono 27 34 10 Córdoba Buleri Brindisi va moviéndose con lentitud Benítez Gareca lucha por la pelota Maradona cuando le comete foul Samuel Eugenio ¿está jugando Maradona? por ahí aparece con su chispazo dice que él no es mago y que él no puede hacerlo todo pero es que aquí tampoco hace nada por lo menos hasta ahora salvo una jugada en 35 minutos nada más Maradona que se la lleva toda cobra como mago eso sí le guía mejor dicho hay que ser mago para pagarlo Samuel Eugenio larga la pelota Suárez Mouso otra vez para Suárez atacando los boquenses Benítez Gareca Samuel Eugenio Rey Muñoz a la marca Mouso Rey Muñoz lo tiene sin cintura Sotir que la toca atrás Germán Leguía pide Chandía por el centro Leo Rojas Hugo Sotir que entra tirando totalmente alto y afuera Silvester Rocky Estalón y Pelé en escape a la victoria el marco probablemente de este mismo equipo de Boca puede con Alianza Lime así es saliendo los boquenses Brindisi venía por la izquierda Benítez ahí está Brindisi la recibí de Perotti Benítez Perotti centro en primera Carbonell Leo Rojas Rechazo con todo por parte de número 3 Córdoba Diamante piensa como tú por eso creó Jogger Training y Saeta Germán Leguía Samuel Eugenio Raúl García frente a Gareca sale García velocidad Rey Muñoz se va a la expectativa servicio de Sotil para Rey Muñoz otra vez Sotil sobre Rey Muñoz Mousa de Cartilla complementando ahora a Suárez Benítez sobre Brindisi el árbitro Pita castigando faul tiro libre para el equipo boquense Banco Agrario una ayuda para producir más 36 minutos 30 de la primera etapa del encuentro 0 a 0 Boca Universitario transmite para Americana en directo desde el Nacional de Lima y estaremos presentes en el Mundial España 82 de lunes a viernes a las 7 Pantel España 82 en 10 minutos todo sobre el Mundial recuerda que Panamericana lo pone en el Mundial porque en Panamericana se juega ya el Mundial León Rojas frente a Córdoba echa en día atento a la guía de espaldas al marco mal jugar esa pelota Rodríguez pero que todos la calidad es pureza Garza Real pura cerveza cerveza Brindisi García Carbonel Ternero Escobar Echandía viene para la derecha en la parte baja de su pantalla Echandía Escobar Echandía buen pase para Rojas se queda este chico Buleri Hugo Sotil Germán Leguía Echandía por el derecho pelota que se pierde fuera del campo de juego nada ni nadie le da más por su dinero bonos tipo C de Cofine Leguía con la de Cuero Leguía Leguía Sotil no pueden resolver Maradona lindo pase para Gareca a Casuso Samuel Eugenio Carbonel Ternero Escobar Carbonell Ternero García Samuel Eugenio Carbonell el arco es para el otro lado Rey Muñoz Samuel Eugenio Sotil Leguía recibiendo de Echandía Leguía bien cambiado a la izquierda Iba García procura de la pelota los de arriba haciéndole perder el balón el árbitro Lavó deja seguir Krasowski Maradona Berotti Ternero Leguía contraataque de la U larga pelota para Sotil Krasowski Benítez 40 Brindisi Benítez Leguía Maradona no puede pasar limpiamente lo despojan del globo Samuel Eugenio se queda Sotil pensando que estaba detrás suyo Rey Muñoz Suárez Buleri Krasowski Suárez Larga pelota de Perotti sobre Benítez Leo Rojas Escobar Buleri Maradona bien tocada para Maradona qué linda jugada pero respondió muy bien a Casuso y van dos en 41 minutos Fresenap la fresca sorpresa que te encantará cómo sacó esa pelota dentro del área por donde nadie esperaba en verdad Escobar Echandía sube Carbonell el capitán Merengue Hugo Sotil ya no está para estos trotes Hugo Terotti Brindisi hacia Gareca que aparece por la punta derecha García quitando Germán Leguía va saliendo Universitario Rey Muñoz Alamarca Suárez Rey Muñoz hacia atrás García García Samuel Eugenio subió Ternero Echandía Sotil pase al contrario Saleboca se mete Maradona Brindisi sube el marcador de punta Suárez Brindisi remate al Pórtico atento a Casuso Televisores a color tu pasión por la calidad estamos en los 42 minutos de juego de la primera etapa del encuentro que usted ve en directo por Panamericana desde el Nacional de Lima presente los hechos que hace la historia del deporte no pasa nada Boca cero Universitario cero Echandía marcado enérgicamente por Krasowski el árbitro Pita castigando foul tiro libre penota movida para García por el lado izquierdo trepa el marcador de punta sube Leguía se ubica Echandía Sotil Echandía Penal parece que está ahí dejando el árbitro derribaron a Echandía en el área de la 18 y el señor Rabó marca penal vasos recreativos los Pipos la venta en todas partes teléfono 27 34 10 vamos a ver la repetición de la jugada ahí está la pelota para Echandía se interna en el área y lo derriban claramente no hay nada que hacer así es y Escobar no suele fallar penales porque es un hombre de potente shot las asegura todas puede ser el primero de universitario Silvester Rocky Estalón y Pelé en escape a la victoria el número 4 Suárez es el hombre que le comete la falta y castiga con penal el árbitro la intervención del número 4 Suárez en perjuicio de Echandía muy bueno el servicio de Hugo Sotil para dejar en impecable posición al delantero Echandía Diamante piensa como tú por eso creó Jogger Training y Saeta el marcador está 0 a 0 44 minutos de juego de la etapa primera del encuentro señoras y señores Universitario Deportes tiene la oportunidad de inaugurar el marcador Walter Escobar está frente a la pelota el arquero Rodríguez en el centro del arco Banco Agrario una ayuda para producir más Escobar tira el marco gol de Universitario uno para Universitario cero para Boca Juniors en el Nacional de Lima aquí está la repetición de la jugada Escobar el arquero para un lado la pelota al otro gol de la U la calidad es pureza cerveza real pura cerveza y ahora sí forzosamente el partido tiene que animarse porque Boca va a salir a no a remontar este marcador que le es adverso hasta el momento y acabamos de ver la forma como se ejecuta un penal pausadamente con potencia cambiado el tiro se acabó la situación un penal bien pateado nunca es fallado en este instante el árbitro Enrique Lavoe indica la terminación de la primera etapa de juego Universitario de Deportes uno Boca Junior cero gol de penal anotado por Walter Escobar excepcional el pase de Hugo Sotil que permite a Echandía colocarse en inmejorable posición le comete el número cuatro foul y el árbitro que estaba muy cerrada inmediatamente asesoró su siluato indicando la pena máxima que ejecutada por Walter Escobar significa el primer gol para el equipo de Universitario el tiro sin consecuencia Rodríguez mira el galón que se está yendo fuera del campo no hay cambios no hay cambios en ninguna de las escuadras este es Panamericana la gran cadena peruana siempre primero en los hechos que hacen la historia del deporte Pepe Alamburú presidente de la comisión estuvo con nosotros queremos aprovechar también hoy día cumple 36 años de empresario el destacado hombre de negocios y gran amigo don Carlos Chiyotero Carlos Chiyotero de Iraoca presidente del directorio de importaciones Iraoca de la avenida Bancay 594 en Lima nuestras sinceras felicitaciones para don Carlos Iraoca y también queremos hacerle llegar un gran saludo a nuestro gran amigo y notable relacionista Pancho Gutiérrez Mirabal y muchísimas gracias por toda su colaboración a este integrante de la familia de Panamericana muchísimas gracias a todos ellos y ahora señoras y señores el fútbol sigue por Panamericana la gran cadena peruana desde el Nacional de Lima uno para Universitario cero para Boca Juniors y recuerda que Panamericana los pone en el Mundial porque el Mundial se juega ya en Panamericana el gol de Universitario Escobar a los 45 minutos de la primera fracción de penal Krasowski atento Mouso Krasowski para Brindisi bonita jugada de Carbonell Hugo Sotil Germán Leguía Leguía Rey Muñoz sigue Rey Muñoz Suárez en la marca foul de Rey Muñoz dice el árbitro Krasowski Brindisi uno a cero gana Universitario lleva la pelota para Maradona en momentos en que el juez se está castigando falta cometida por Diego Armando Maradona en perfilio de García nada ni nadie le da más por su dinero que Bonostipo C de Cofide ese es el capitán de Universitario de Deportes Carlos Carbonell Sotil salía primero Benítez Rey Muñoz por el izquierdo a la marca Perotti allá va el Chandía procura de la número 5 Escobar autor del gol de penal Germán Leguía buena maniobra de Germán para disputar a dos adversarios cambios para Hugo Sotil Rey Muñoz en frente el arco para tirar trabó bien Suárez en cambio Echandía Rey Muñoz posición adelantada de Rey Muñoz y insistió Pressing Up azul o verde es el único con delicioso centro líquido Alcanza a controlar Brindisi Gareca Paul de Carlos Carbonell en perjuicio de Gareca El lunes en Pantel España 82 empiece a conocer a Luis Reina otro de los hombres de la selección va a tomar el tiro libre Brindisi pelotazo arriba buen rechazo de Ternero Perotti Benítez en el rechazo Carbonell otra vez se molestan ahí entre Leguía y el jugador Escobar el árbitro pita castigando infracción le acuerda tiro libre para los Ereises piense en el mejor TV Color piense en Neck 5 minutos de juego segundo tiempo del encuentro arriba Universitario 1 a 0 gol de penales Escobar a los 45 de la primera etapa tiro libre que hace Perotti se le va a Boguler Hugo Sotil Germán Leguía bien puesta la pelota Baranay Muñoz primero Mouso Rodríguez Mouso Maradona Brindisi Gareca Brindisi Brindisi Gareca a Casuso llegando primero que todo el mundo Maradona tirado a la derecha se busca mucho con Brindisi es Panamericana la gran cadena peruana directamente desde el Estadio Nacional juega Boca Juniors de Buenos Aires enfrentando a Universitario de Deportes el marcador 1 para Universitario 0 para Boca Juniors narra Humberto Martínez Morosini comenta Roberto Martínez trae Muñoz bonita manueva para dejar pagando allí el jugador Suárez frente a Mouso Leo Rojas Leguía Rojas rechazo de parte del jugador Córdoba iba la pelota servida bien para el jugador Benita se rompió en el que la con la voz pita castigando tiro libre para Boca vasos recreativos los Pipos venta en todas partes teléfono 27 34 10 Perotti para el equipo argentino se interpone la trayectoria de la pelota allí el jugador Carbonell entraba Maradona lindo el centro Gareca apurado en última instancia consigue desplazar la pelota fuera del campo de juego que hizo Maradona allí en esa en esa acción frente a la portería vamos a verlo aquí lindo el centro sobre el arco en momentos en que iba la pelota directo a las mallas a Casuso se eleva la pelota pega en el larguero y finalmente tras la acción de Gareca la pelota se pierde fuera por intervención del jugador Escobar centro peligrosísimo a Casuso consigue rechazar con los puños entra tirando Benítez alcanza a despejar nuevamente bien ubicado el jugador Walter Escobar y otra vez al córner se vuelca Boca con todo Silvestre Rocky Estelón y Pelé en escape a la victoria Benítez es el hombre el número 8 que está subiendo constantemente y empujando al conjunto boquense a Casuso otra vez en apuros Moussa entra con todo remate al pórtico de Brindisi alcanza a rechazar allí el jugador Escobar el remate final junto al poste derecho se pierde fuera del campo el juego universitario uno Boca cero ataque y defensa sobre la portería de Eusebio Casuso es para americana la gran cadena peruana transmitiendo en directo desde el Nacional de Lima y estaremos por cierto el 16 de enero en el sorteo de las series del mundial directamente desde el Palacio de Exposiciones y Congresos en Madrid y luego transmitiendo todo el mundial de fútbol Hugo Sotil con la de cuero Germán de Guía se quedan parados salió Rodríguez sigue entrando de guía arco de su ardecina la pelota pega en el costado izquierdo se pierde fuera del campo de juego mientras que los jugadores de Boca van a reclamar de al árbitro de la voz se abrió demasiado Germán yo pienso que ha debido rematar antes allí cuando se abre la oportunidad al defensa de Boca que llegara para hacer eso que ustedes están viendo Diamante piensa como tú por eso creó Jogger Training y Saeta Escobar en ese centro arrastró le guía desperdición una linda oportunidad para anotar el segundo Perotti Brindisi Krasowski Suárez se interpone bien el jugador García Rey Muñoz dos vienen a la marca Krasowski la deja fuera del campo de juego lateral para el equipo peruano Suárez y Krasowski sobre el Rey Muñoz hay una euforia realmente increíble aquí en el Estadio Nacional y diría yo que en toda la afición al fútbol evidentemente la clasificación del equipo peruano para el Mundial ha resucitado en el entusiasmo del público que se había incluso alejado un poco de los estadios falta cometida por Rey Muñoz en prejuicio de Maradona Banco Agrario una ayuda tarjeta amarilla para Rey Muñoz en una acción absolutamente innecesaria Banco Agrario una ayuda para producir más muy correcto Maradona siendo el el hombre que había el agraviado en este caso exactamente fue quien se acercó a Rey Muñoz para calmar los ánimos de sus compañeros que habían ido a defender lo que no había que defender Hugo Sutil bonita jugada de Chandía escapada de Chandía perseguido por Krasowski este alcanza a picarle la pelota para dejarla fuera del campo de juego al córner tiro de esquina para Universitario que gana 1 a 0 y usted lo ve por Panamericana presente en los hechos que hace en la historia del deporte se acuerdan ustedes cuando Universitario fue al Brasil y le ganó al Palmeiras y llamaron al Universitario el equipo del contraataque Tiburón se está acordando Rey Muñoz sigue Rey Muñoz alcanza a trabar a Jim Mouso insiste Universitario Hugo Sutil jugada de Taquito Leo Rojas Mouso le guía frente a Berta ahí está fuera del campo la calidad es pureza cerveza regado pura cerveza no hay nada que hacer Universitario jugando jugando con equipos internacionales es otra cosa se crecen de una manera extraordinaria le guía Rey Muñoz Sutil jugando como los buenos realmente hay que descubrirse ante gente como la de Universitario que no en esta oportunidad sino en múltiples oportunidades a la hora de los partidos internacionales es como esa gente se pusiera la cazaquilla nacional se juega entero hay una entrega realmente admirable un superarse permanente de los hombres y ahora casi casi hay un gol que afortunadamente alcanzó a despejar allí Samuel Eugenio dejando esa pelota fuera de la cancha bien para el Universitario Boca sin embargo no se deja y ha volcado todos sus efectivos observan ustedes la maniobra ahora frente a la portería de Acasuso que fallaba y en última instancia consigue echar la pelota al córner el tiro de Gine espésimamente ejecutado el balón se va por la línea de banda fuera del campo a los 12 minutos de la segunda etapa que usted ve por Panamericana ahora lógicamente lo que ustedes están viendo esa facilidad para llegar de Universitario la rapidez que ponen en sus acciones tanto en izquierda como por derecha es permitido por este avance de Boca que se ha lanzado con todo sobre la portería aflojando marcas soltando más el medio campo y permitiendo pues que la crema pueda subir con todo para inquietar la portería de Rodríguez Karasovsky con la de cuero levantada la pierna el jugador es el día frente a Benítez pita la voz y castiga a favor de Boca nada ni nadie le da más por su dinero bonos tipo C de Cofide se pasó es el día va a tomarse el tiro a favor de los Cereises 1 a 0 gana universitario bonita la jugada de Eusebio Acasuzzo hombre que está lógicamente buscando que demostrar por qué está en la selección nacional ahí en la repetición de la jugada se observa la valiente intervención de Eusebio Acasuzzo sin fallas hasta el momento y además el por qué está nuevamente como titular en universitario de deportes debutó o volvió a reingresar al titularato con ADT de Tarma primero con la U de Chile y ahora pues es el tercer partido después de la larga ausencia por las extraordinarias actuaciones de Juan Carlos Jaime no hay nada que hacer que la banca hace mucho bien cuando hay un hombre de tanta calidad como otro Rey Muñoz entrando a la marca Mouso que la está viendo negras esta noche y la pelota se pierde por la línea final del campo en saque de meta para el equipo de Boca freshen up la fresca sorpresa que te encantará sigue el juego en directo que usted ve por Panamericana la gran cadena peruana Suárez Maradona Perotti Maradona le cierra muy bien el paso allí el capitán del equipo Merengue entraba Perotti finalmente la pelota se pierde fuera del campo de juego correspondiendo lateral para el equipo de casa 15 minutos es el segundo tiempo del encuentro Panamericana la gran cadena peruana transmite en directo desde el Nacional de Lima Universitario 1 Boca 0 de penal a los 45 del primer tiempo Walter Escobar ahí coloca el cuero el portero Acasuso lo impulsa Carbonell Leo Rojas empujando hasta por dos veces Buleri Benítez sale Boca Brindisi Gareca trata de ubicarse aunque jugando de espaldas al arco Samuel Eugenio balón sobre Sotil le cayó con todo Suárez Carbonell el chico García Suárez adelantado Carbonell trata de evitar el córner cuando hay infracción cometida por el jugador Seneice número 4 Suárez el árbitro indica que corresponde el tiro libre a favor de los locales se está acabando el amistoso parece bueno el señor la boya atendiendo la indicación del juez de línea señala que hay tiro libre a favor del equipo secas 16 minutos de juego de la complementaria 1 a 0 el marcador gana universitario Mouso Gareca Maradona el hombre de la sur espectacular Brindisi lindo el centro la deja pasar a Casuso y la pelota por la línea blanca se pide de fuera del campo del juego correspondiendo a saque de meta a favor de los locales piense en el mejor TV color piense en NEC Carbonell Córdoba Brindisi marcado por Samuel Eugenio con esta infracción el juez castiga cobró Maradona rápidamente se va a producir el primer cambio en el equipo Seneise Paz Ossi Paz Ossi con el número 3 se está calentando en la pista o lo que queda de la pista atlética en este estadio en la tierra atlética en la tierra atlética pretendía levantar un centro ahí el jugador Suárez sin conseguirlo ahí está el número 13 Paz Ossi todo boca encima del arco de universitario Córdoba Suárez Crasov Quibuller y todos se han ido sobre la portería de Acazuzo el único que queda aquí es el número 6 Mouso 6 Mouso buen rechazo de parte del jugador Carbonell que se multiplica en su labor defensiva va a salir Suárez en boca va a ingresar Paz Ossi aparte de que el hombre debe estar sin cintura le tocó marcar a Rey Muñoz ya está creando algunos problemas reglamentarios y entonces el director técnico Marzolini opta por cambiar al número 4 y mandar en su reemplazo a Paz Ossi tiro de izquierda de parte de Perotti la pelota se pierde fuera de la cancha corresponde saque de meta para el equipo peruano Vasos recreativos Los Pipos venta en todas partes teléfono 27 3410 vamos Camino a los 20 minutos 19 de la parte complementaria del partido Paz Ossi en su primera intervención para echarla fuera del campo de juego hombre de más físico que el jugador Suárez ya empezaron los problemas entre Paz Ossi y Rey Muñoz a los empujones Rey Muñoz Echandía Hugo Sotil Paz Ossi Hugo Sotil perdió la pelota la recupera Mouso Samuel Eugenio para Universitario Mouso Maradona pisa con fuerza García Hugo Sotil Hugo Sotil García Samuel Eugenio cambio de frente muy complicada la jugada ataca Gareca frente a Escobar Perotti Escobar pero solamente para dejarla fuera del campo de juego al córner hay tiro de esquina a favor del equipo Meregue sobre la portería que custodia a Casuso a favor del equipo Ceney se diga 20 minutos de la segunda fase del encuentro que usted ve en directo por Panamericana la gran cadera peruana desde el Nacional de Lima el 16 de enero desde el Palacio de Congreso y Exposiciones en Madrid el sorteo de las series del Mundial y luego a partir del 12 de junio de 1982 estaremos transmitiendo el Mundial de España diariamente a las 7 de la noche lo invitamos a presenciar nuestro microprograma Pantera España 82 recuerde que Panamericana lo pone en el Mundial porque el Mundial se juega ya en Panamericana Buleri Bouso Hugo Sotil Germán Leguía Hugo Sotil Germán Leguía García Buscaba Rey Muñoz Pasosi Gareca a la marca Leguía de físico muy parecido Gareca Gareca velocidad Carbonel Despeje de Suárez García Buleri se está recostando Hugo Sotil el juez castiga faul Benítez Maradona Benítez Gareca Gareca otra vez Maradona 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 Bonre Rechazo Echandía Hugo Sotil Hugo Sotil Leguía Rey Muñoz Buleri Rey Muñoz Buleri Rodríguez 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 No tiene ayuda Rey Muñoz por ese sector tiene que verse las horas la pierde Silvester Rocky Estelón y Pelé en escape a la victoria la perdió la perdió Benítez bien este chico García el marcador de punta del equipo universitario Germán Leguía García Rey Muñoz Leguía Mouso Pasosi Buleri Brindisi Saliendo Boca Perotti Bonita entrada pero finalmente la pelota termina en las piernas de los hombres del equipo de universitario Hugo Sotil que aparece por el derecho Leguía Otra vez sobre el derecho Escobar Pelotazo para Echandía Rodríguez llegando primero Brindisi Busca el panorama muy marcados todos los hombres del equipo Seneise recupera para el universitario ahora por el derecho a velocidad Leo Rojas Hugo Sotil Pelota para Leo Rojas se cierra bien Suárez complementando Rodríguez Brindisi Buena jugada de Benítez el dirección de Brindisi Terotti Sube Krasowski Maradona Bien marcado Escobar Hugo Sotil Linda pelota por Echandía la etiqueta de gol se queda en el poste izquierdo cuando Rodríguez nada tenía que hacer observen aquí la repetición de la jugada Echandía que se la coloca cuando el portero estaba totalmente batido y el balón que deja la etiqueta en el poste izquierdo aquí está desde otro ángulo la jugada qué oportunidades está perdiendo universitario que debiera estar ganando 3 a 0 muy inteligente la forma de conectar de Echandía pero le faltó precisión Diamante piensa como tú por eso creó Jogger Training y Saeta y otra vez el pase de Sotil 25 minutos de juego de la etapa complementaria del encuentro universitario deportes 1 Boca Juniors 0 hay fiesta merengue aquí en el Nacional hasta el momento Carbonell volviendo la número 5 por elevación Muleri Leo Rojas frente a Hugo Sotil marcado enérgicamente por Benítez se va Perotti Carbonell se prepara otro cambio en Boca Maradona sigue Maradona hay una mano clarísima allí hay una mano clarísima en el área van a reclamar los jugadores de Boca el árbitro estaba indicando tiro de esquina pero tengo la absoluta certeza de que hubo una mano dentro del área de uno de los defensores universitarios vamos a ver aquí está la jugada Maradona sacando por la derecha clara mano dentro del área va a ingresar Escudero buen valor del club atlético Boca Juniors fue campeón mundial juvenil el que va a salir es Brindisi Banco Agrario una ayuda para producir más por momentos pasa puro la defensa de Universitario Deportes Escudero número 16 campeón mundial juvenil con la selección argentina está ingresando el reemplazo de Brindisi estamos ahora a los 26 minutos y medio de la parte complementaria del encuentro Universitario mantiene su ventaja 1 a 0 Gareca jugada peligrosa se bate bien en procura de la pelota Eusebio Casuso la calidad la calidad es pureza Garza Real pura cerveza lindo aspecto presente el Nacional esta noche Escobar frente a Diego Armando Maradona saliendo bien esa defensa Escobar largo pero paso sobre Leo Rojas a la marca Mouso este chico ha desentonado en el equipo de Universitario es Panamericana la gran cadera peruana en directo desde el Nacional de Lima estamos presentes en los hechos que hacen la historia del deporte y estaremos presentes en el Mundial España 82 García frente a Gareca sigue García buscaba para Rey Muñoz marcado por Pasosi larga pelota que termina con la redonda fuera del campo nada ni nadie le da más por su dinero bonos tipo C de Cofide Pasosi Garbonel Garbonel perdiendo por Gareca Escudero Perotti que aparece por la punta derecha centro de Perotti balón que se pierde fuera del campo de juego saque de meta para el equipo merengue de Universitario a los 28 Carbonel Escobar frente a Gareca hasta ahora cada una de las dos jugadas de Diego Armando Maradona vale 5000 dólares García va Diego Armando otra vez bien Rey Muñoz le guía echa al día sale el portero la deja fuera del campo lateral para el equipo peruano Samuel Eugenio Leo Rojas y la pelota termina por la línea de banda fuera del campo freshen up azul o verde es el único con delicioso centro líquido balón movido para Krosowski se cayó solo le guía bien echa el día le guía no puede ser está perjudicando al equipo peruano ahora lo reclama el jugador Krasowski en forma irada al árbitro y Lavov lo expulsa lo que debe haberle dicho Krasowski al árbitro Enrique Lavov para que este detuviera el juego y regresando desde unos 3 metros mostrara inmediatamente tarjeta roja expulsando a Krasowski la verdad es que Krasowski se cayó solo así es y esas son las cosas que deslicen después del espectáculo futbolístico que el público quiere ver y menos aún en un equipo que viene a ganar tan buen dinero pues el público se merece mayor respeto y no que se hagan votar de esta manera perjudicando el espectáculo imágenes donde otros no pueden captar televisores a color neck el árbitro lógicamente no es ningún enajenado como se ha manifestado parar una jugada de ese tipo regresar y mostrar la tarjeta roja al jugador boquense algo terrible le habrá dicho así es además ya conocemos los puntos que calcen el señor Krasowski que fue integrante de la selección uruguaya que disputó con Colombia y Perú las eliminatorias para el mundial España 82 vasos recreativos los pipos venta en todas partes teléfono 27 3410 además ahora ya debiera el señor Lavó pedir el auxilio de las fuerzas policiales por cuanto lo están rodeando los jugadores boquenses ahora hay otra tarjeta amarilla que está mostrando el señor Lavó nos parece que es Agareca que es el boquense que más reclama allí está también ahora reclamando Buleri el árbitro debe ya pedir el auxilio de la fuerza pública vamos a ver aquí la jugada está recibiendo la pelota justamente el número 5 del equipo uruguayo Krasowski lo persigue Chandía Krasowski a la marca viene Leguía consigue descontarlo sigue como ustedes ven solo completamente el hombre perdió el equilibrio tras la carretilla de parte de Leguía y se cayó solo por el impropio impulso que llevaba el árbitro dejó seguir las acciones Krasowski le debe haber dicho de todo y el juez decidió expulsar Silvester Rocky Estalón y Pelé en escape a la victoria los únicos que debieran estar ahí en el campo para colaborar con el árbitro no están a un costado esperando que el señor Enrique Lavó decida el ingreso de la fuerza pública para que reine nuevamente la calma en el campo Krasowski está en la cancha Krasowski está en la cancha no me van a decir que se rectificó Lavó está reclamando Garek ahora y nuevamente la repetición de la jugada Diamante piensa como usted por eso creó Jogger Training y Saeta la jugada de la guía es limpia completamente Krasowski pierde el equilibrio cuando viene Tromberg tratar de marcarlo Krasowski que sigue avanzando cae al piso y el árbitro no castiga Krasowski sigue en la cancha resultaría inadmisible de verdad que el árbitro se rectificara ahí está Krasowski ahí está Krasowski el número 5 ahí está el árbitro Lavó invitando a Krasowski a abandonar el campo de juego 30 minutos de juego de la etapa complementaria del encuentro universitario 1 Boca Junior 0 Banco Agrario una ayuda para producir más definitivamente a los uruguayos no les sale nada bien con el Perú además Krasowski por favor hay que demostrar estas insolencias con el juego dentro del campo no insultando a los árbitros y teniendo actitudes que no son realmente elevadas ni dignas de un buen deportista Krasowski se va rumbo a los vestuarios por supuesto que ahí expresará que no ha dicho nada que el árbitro es un hombre totalmente irresponsable que lo ha expulsado del campo sin razón justificada 29.589 espectadores que han dejado en taquilla 61.251.901 soles y el dato por cierto proporcionado como siempre por Juanito Maldonado que hoy anduvo por los espacios siderales con su acostumbrado cálculo de espectadores asistiendo al estadio nacional la calidad la calidad es pureza Garza Regal pura cerveza buen negocio 33 millones cuesta boca 61 han hecho si pero hablaba Miguel Pelli de algo así como 50 millones de gastos de cualquier manera 11 millones de utilidad vale la pena realmente hay que darle agradecerle al público su presencia que ha hecho posible este lindo espectáculo Maradona Gareca va en procura de la pelota escudero seguimos con el fútbol que es lo que interesa en realidad los otros son hechos circunstanciales que afortunadamente luego pasan el fútbol eso es lo que interesa aquí estamos con Panamericanos directo desde el nacional nada ni nadie le da más por su dinero bonos tipo C de Cofide corner a favor del equipo visitante no hay consecuencias en la jugada el 16 de enero de 1982 Panamericana presenta los hechos que hacen la historia del deporte desde el Palacio de Exposiciones y Congreso de Madrid transmitirá el sorteo de la serie para el mundial y luego a partir de junio del 82 desde Barcelona transmitiremos la inauguración del campeonato mundial de fútbol Panamericana está pues presente en los hechos que hacen la historia del deporte Benítez Gareca Suárez Benítez con 10 hombres el equipo de Boca Juniors García Maradona despejó bien allí el jugador Ternero Hugo Sotil busca Leguía Leguía atento Rey Muñoz a la marca Mouso que viene a buscarlo Mouso perdiendo la pelota por Rey Muñoz Hugo Sotil por el centro Escobar Paul de Gareca cae al piso Escobar el árbitro deja seguir lateral para el equipo boquense Freshen Up la fresca sorpresa que te encantará Suárez para Buleri Benítez va Benítez con la número 5 ahí está saliendo con la pelota Gareca echa la de cuero hacia Perotti Ternero tranquilo este chico buen jugador marcación de Carbonell frente a la entrada de Gareca cerca suyo está también el jugador Perotti el balón termina por la línea de banda fuera del campo de juego televisores a color neck su pasión por la calidad esta es Panamericana la gran cadena peruana directamente desde el Estadio Nacional narración de Humberto Martínez Morosini comentarios Roberto Martínez y en la voz comercial Fernando Farrés ahí está Maradona pretende irse hacia adentro pone el cuerpo le guía recoge la pelota entonces Amor Eugenio Echandía Hugo Sotil lindo pase para Rey Muñoz sin embargo Rey no llega a tiempo y la pelota se va por la línea de banda fuera del campo de juego va a poner la pelota en movimiento Pasosi Perotti a la marca García el juez castiga Foul cobró rápidamente Maradona escudero Carbonell en busca de evitar el córner Carbonell concede lateral Cerotti Cerotti tiro directo al marco a Casuso responde cuando su propia defensa parecía venderlo muy bien Eusebio a través de todo el partido ha realizado una performance sin fallas observen allí su propio jugador le estaba cambiando la trayectoria del disparo y a Casuso reacciona en extraordinaria forma impecable a Casuso sin fallas 35 minutos de juego de la complementaria arriba universitario 1 a 0 frente a Boca Junior el Chevo era el hombre que no veía bien de noche menos mal que tal si ve va a poner la pelota en juego Carbonell arriba el balón Leo Rojas la toca con la mano Echandía el juez pista castigando tiro libre para el conjunto visitante cuando hay tarjeta amarilla para Echandía Suárez Escudero corre Benítez Leo Rojas Leo Rojas Rey Muñoz por el centro va a la pelota para el Rey Muñoz salió el Rodríguez arco desguarnecido Echandía pretende colocarla salva Mouso la echa al córner con 10 hombres el equipo boquense expulsado Krasowski ahí está la repetición de la jugada se va Leo Rojas frente a Mouso a Rey Muñoz sale el portero arco desguarnecido va a tirar Echandía mira el arco se eleva en última instancia bien Mouso y despide la pelota fuera del campo de Hugo al córner no hay consecuencias en el córner y sitio universitario linda pelota al derecho posición adelantada reclama los boquenses si existe posición prohibida de parte de Echandía vasos recreativos los Pipos venta en todas partes teléfono 27 34 10 Gareca llevándose a pelota velocidad al medio campo entraba Perotti algo está reclamando ahí el jugador boquense la pelota aparece transpuesto ya en la línea de costado así es el efecto va a colarse Throwing a favor del equipo de Boca Juniors Perotti centro trabado ternero le guía está defendiéndose con todo el equipo de universitario que gana 1 a 0 cuando faltan 8 minutos para el término de la contienda no está preparado allí para recibir la pelota Perotti Rey Muñoz sí balón que se juega en forma imperfecta Pasosi Gareca el diminuto Escudero insiste Escudero frente a la plancha de García balón que se pierde fuera del campo lateral para universitario faltan 7 para el final gana universitario 1 a 0 Mouso Gareca Gareca despejó bien allí ternero Echandía Paul de Buleri que entra con todo frente a Echandía y lo deja tendido en el gras Silvestre Silvestre Rocky Estalón y Pelé en escape a la victoria Ingresan inmediatamente atender al jugador de universitario acciones paralizadas aprovecha la circunstancia para refrescarse Maradona hace lo propio Hugo Sotil ahí está Maradona que va a terminar con el galón de agua se prepara para ingresar Palacios en el equipo Merengue Diamante piensa como tú por eso creó Jogger Training y Saeta con el número 17 se prepara para ingresar Carlos Palacios ahí está con el número 17 en la cazaquilla Carlos Palacios que luce un flamante bigote es Panamericana la gran cadena peruana directamente desde el Estadio Nacional se ve Echandía allí sale Echandía le dieron bien Buleri le dejó un regalo anticipado al número 16 del equipo peruano va saliendo Escudero ataca boca ahora cae Escudero y el juez se está mostrando tarjeta amarilla allí tiene la marca de la pierna derecha que le deja Buleri 40 minutos del segundo tiempo del partido Universitario gana por 1 a 0 a Boca Juniors gol de penal anotado por Walter Escobar a los 45 del primer tiempo con 10 hombres Boca Juniors el pulsado Krasowski Banco Agrario una ayuda para producir más avanzada pasó sí que levanta un centro rápidamente y con golpe de cabeza está despejando el jugador Carbonell se va Echandía rumbo a los vestuarios tiro de esquina para el equipo de Boca Juniors estaba libre Maradona pero Samuel Eugenio despeja bien Rey Muñoz está también a la defensiva todo universitario replegado Escudero Perotti Benítez Terotti Rey Muñoz a la marca ahora foul realmente también para mostrarle una tarjeta roja Rey Muñoz bien mostrada muy bien mostrada hay que librar a los equipos y a las canchas de fútbol de elementos como estos que confunden los escenarios la calidad es pureza Garza Real pura cerveza con 10 hombres ambos equipos totalmente desleal la jugada de Rey Muñoz ni mal el público eso no se aplaude el silencio es más expresivo 41 minutos de juego universitario 1 Boca Juniors 0 buen rechazo de parte del jugador Ternero tiro sobre el marco iba en busca de la pelota Casuso pero lo deja salir corresponde saca de fondo para el equipo de universitario ahora están 10 a 10 nada ni nadie le da más por su dinero bonos tipo C de Cofide aquí estamos con Panamericana Canal 5 en directo desde el Nacional de Lima presentes en los hechos que hacen la historia del deporte y por cierto estamos en el Mundial España 82 balón para Hugo Sotil a la marca Pasosi Hugo Sotil Palacios Sotil García García Palacios Sotil Palacios Sotil Palacios García balón para Sotil para Palacios digo Mouso Gareca Paul de Samuel Eugenio en perfección de Maradona balón que se pierde fuera del campo de juego lateral para Boca Pasosi Perotti faltan 2 minutos para el término de la contienda universitario 1 Boca 0 Perotti va Maradona en busca del balón Perotti traba la guía pelota que se pierde por la guía la blanca final fuera del campo al córner freshen up azul o verde es el único con delicioso centro líquido espectacular rechazo de parte del jugador Carlos Carbonell otra vez tiro de esquina Hugo Sotil Carlos Palacios le lleva la pelota Perotti Perotti traba Carbonell nuevo córner tercero consecutivo un minuto para terminar el partido universitario 1 Boca Juniors 0 gol de penal Walter Escobar a los 45 de la primera etapa ahí está Maradona esperando para tomar el tiro de esquina lo va a hacer por cierto con la pierna izquierda linda pelota rechazo con todo allí del jugador Ternero Suárez adelantado cabezazo de Benítez vuela Casuso y atlapa la pelota en otra espectacular maniobra piense en el mejor TV color piense en NEC vean ustedes la intervención de Casuso que repetimos ha estado esta noche impecable Palacios Leo Rojas Leguía sigue Leguía Palacios Leguía empiezan los soles aquí en el Estadio Nacional el árbitro pica castigando tiro libre ahí pelotazo de Gareca contra Leguía tiro libre para Universitario se cumplen ya los 45 de la segunda fase del partido balón sobre García la va a recoger Hugo Sotil Sotil frente a Buleri cuidado con este hombre Buleri que ya lastimó Echandía García los oles están a la orden del día Walter Escobar sale Walter Leo Rojas choca en el cuerpo del jugador Suárez y se da la pelota fuera del campo de los juegos sin embargo el árbitro no da el córner en este instante pita el señor Enrique Labó indicando el término de la contienda con el triunfo de Universitario de Porto sobre el club Atlético Boca Juniors por 1 a 0 gol anotado por Walter Escobar de penal ahora le están reclamando allí los hombres de Boca Juniors por el tiempo al jugador al árbitro Enrique Labó termina la contienda Universitario 1 Boca Juniors 0 y ahora aprovechamos para hacer llegar a ustedes interesante información comercial directamente desde nuestros estudios adelante Avenida Arequipa Universitario 2 2 3 2 Gracias.